Esto mismo que vimos hoy se vio hace un par de semanas, un mes, contra la Real Sociedad, la eliminación de Copa del Rey. Dijimos lo mismo, exactamente. Un equipo que camina, que no tiene reacción, que no levanta las piernas, que no corre cuando tiene que correr. Que evidentemente, como dijo Óscar, y me quedo con eso, el mensaje no está llegando. Hay algo que se rompió, hay algo que está mal, hay algo que falla. Hay algo que evidentemente Simeone no puede. Y hoy, Alex, lo habremos visto, en la rueda de prensa, el ánimo ya es otro, el rostro es otro, la expresión es otra y el tono de voz es otro.